El doblaje de Dragon Quest en Animo Negai ya terminó de emitir su primera parte, y había estado esperando que se juntara una buena cantidad de capítulos para poder hacerlo un video. Un punto importante es que no vi los 50 capítulos de esta primera parte, vi aproximadamente unos 25. Y puede que para la segunda tanda el doblaje termine de pulir ciertas cosas o se agreguen otras, si se preguntan cuándo sale la otra mitad de la serie, pues en realidad no hay fecha. Y es que esto de solo doblar la primera mitad es algo que también ocurrió con la versión en inglés, por lo que parece más algo de la propia Toei. Pero bueno, dejando de lado lo anterior, vayamos con las generalidades. Este doblaje se hizo en México, en los propios estudios de la plataforma, entre las voces principales tenemos que Daya es interpretado por Claudia Mota, ella también ha sido la voz de Orihime en Bleach. Es un fastidio, ¿no lo crees, Gómez-chan? El abuelo Blas fue quien me contó historias acerca del héroe. El héroe fue un gran espadachín justiciero que se enfrentó al Señor Oscuro que atemorizaba a la gente. El héroe y sus compañeros tras un largo combate lograron derrotar al Señor Oscuro. El abuelo solo me dice esas motivaciones porque él es un mago. Pero yo quiero ser un héroe, eso me parece más genial. Pop es interpretado por Héctor Mena, él también ha sido la voz de Yuri en Spy Family. ¿Qué? ¿Tengo que hacerlo yo solo? Esto no es justo, maestro. Oiga, no me empuje, qué grosero es. ¡A ver ustedes, yo los enfrentaré! ¡Ataque! ¡Hijo! ¡Acércate y tú serás el siguiente monstruo rostizado! ¡Maldición! Y Mame es interpretada por Azul Valadez, quien también ha sido la voz de Osana Najimy en Comino puede comunicarse. Con respecto al elenco, para que el video no se volviera tan largo con respecto a las voces, se solo decide poner a los tres principales o a los que más escuchamos en la serie. Pero hay otros actores que participan en el mismo, como David Allende interpretando a Hünkel, Crocodile no es interpretado por Ricardo Brust, y a Van por Manuel Campuzano, así como muchos otros. También habría que tomar en cuenta algunas cosas con respecto a este doblaje. Lo primero es que las canciones de entrada y salida están dobladas, es decir, tanto el opening como el ending se encuentran en español. Y también el archivo utilizado de video tiene los textos en español. Esto quiere decir que no son letras los puestos por la propia plataforma, sino que los textos ya vienen localizados como los carteles y demás. Pero bueno, una vez aclarado lo anterior, ahora sí vayamos con el doblaje. Este año no he visto tantos doblajes, pero por mucho este es de los que más he disfrutado, desde la variedad de voces hasta varias otras cosas. Dirá que el punto que menos me puede llegar a gustar es Dai, y es que con el personaje pasa algo en particular. No tiene una voz tan aguda, de hecho habla algo grave. Y no sé si por mantener todo el tiempo el tono del personaje, algunas cosas como los gritos y demás, llegan a sentirse no tan potentes como incluso pueden notarse en el dibujo. Esto se nota más en los primeros episodios, aunque no es como que Dai suena así todo el tiempo. Con el pasar de los capítulos, tiene momentos en particular donde el personaje suena bastante fuerte cuando tiene que hacerlo, pero no es así todo el tiempo. Pero por ejemplo, para el capítulo 9 al final de su pelea con Grokoda, en sí suena más potente a como lo venía haciendo antes, aunque son contados los momentos en los que llega a destacar para mí en ese sentido. Este problema, por llamarlo de alguna manera, solo se ve reflejado cuando el personaje tiene que gritar, no en otros momentos en particular. Aunque no sé si esto sea enteramente de doblaje, porque hay otro punto interesante, y es que se sigue mucho o todo el tiempo la versión japonesa con respecto al audio. Con esto me refiero a que, por ejemplo, hay situaciones en las que a los personajes se les queda la boca abierta y están haciendo algún ataque o algo así, y el grito se para. De hecho, muchas veces parece que no tiene que ver tanto con la potencia de gritar de Dai, sino que como el grito dura muy poco, parece que no llega a alcanzar ese punto tan alto. Es como si no diera tiempo. Esto me parece algo raro tomando en cuenta que en los doblajes de la plataforma normalmente se cuidan bastante ese tipo de detalles, y se aporta en ese sentido. Esto incluso se ve reflejado en expresiones que hacen los personajes, y ocurre prácticamente desde el principio de la serie, como cuando en el capítulo 2 Dai y Leona son arrajados a la cueva, y se ve que el personaje tiene la boca abierta pero no grita ni nada. De hecho, grita hasta que se pega con la piedra y cae en la cueva. ¿Un cilindro mágico? La princesa Leona. Morirá aquí. ¡Mini explosión! ¡Y ya! Esa escena se maneja igual en la versión japonesa. Ocurre también en el capítulo 7, cuando Man ve a Dai hablando, y esta se sorprende pero no hace ninguna expresión de sorpresa. De nuevo, en la versión japonesa así es, pero creo que seguirla mucho siente como si llegara a limitar lo que se puede hacer con el tratamiento al español, tomando en cuenta que se tiene la animación como recurso que se puede terminar por aprovechar. Y es que esto no sé si es apropio de la versión en español únicamente, porque pues supongo que Toito estuvo bastante metido en el tratamiento. Puede que sea una de las indicaciones que se siguiera completamente a la versión original. Esto lo digo por en cuanto al tema de las expresiones y espacios vacíos, tampoco se rellenan en la versión en inglés, cuando ahí no dejan nada mudo. Con lo anterior no quiere decir que no me haya gustado el tratamiento, la verdad es que por mucho los que más me gustaron fueron Pop y Mam, ya que terminan por contrastar con Dai, debido a que desde el momento uno cuando los conocemos, sí suenan mucho más fuertes que él. Principalmente cuando gritan y cuando tienen la cara en un primer plano. Diría que quizás de las escenas que más me gustaron fueron las del capítulo 8, cuando Pop y Mam discuten sobre si ir o no apoyar a Dai. Tenía la creencia de que tú y Dai luchaban juntos para lograr vengar su muerte. Esa era la única razón para dejar mi aldea. Por eso me uní a ustedes. Mam, escúchame. ¡Me repugnas, Pop! Hay otra cosa importante a mencionar, y eso tiene que ver con el tema de los hechizos, y es que por lo que entiendo, fueron impuestos por Square para que coincidiera con la terminología usada en los juegos, aunque la traducción fuera europea. Animo Negai incluso antes de que anunciaran la serie, dejaron en claro que estaban intentando que se usara otro, e incluso llegaron a hacer el suyo para ver si los aprobaban, pero pues parece que no. Y a ver, hoy en día muchos doblajes deciden usar términos completamente en inglés, y si bien otra traducción o adaptación hubiera estado bien, pues no es algo que a mí me haya causado especial conflicto. El tema con estos es que creo que a veces son nombres muy largos, que terminan por hacer con hechizos de higa fuerte y demás, pues más bien se tenga que decir rápido para no desencajar. Digo, esto no ocurre con hechizos como ataque ignio o mini helada y demás, pero pues tienes otros nombres que son bastante largos, como el del hacha de Crocodile, que sí tienen nombres bastante más largos. Aunque un punto de destacar es que al menos en lo que pude ver, no es como que alguno quede fuera de la sincronización de labios o algo así, entonces por esa parte creo que se terminó por cuidar bastante. Pero lejos de los hechizos, hay muchas veces en las que parece que hay mucho texto y muy poco tiempo para decirlo, lo que hace que a veces los personajes estén hablando lento y después hablen rápido y viceversa. Ocurre en varias ocasiones, aunque no es todo el tiempo. De hecho uno de los personajes que más ocurre es con Avan, pero bien puede verse que en general el personaje habla de una forma en particular bastante relajado. Pero también hay otros momentos en los que los personajes terminan por mover su cuerpo para sacar alguna espada, decir su frase o algo así, o están atacando y no es como que su voz se escuche alterada por ello, se suele decir todo de corrido, sin alguna pausa o algo que denote el cambio por lo que están haciendo. Esto no ocurre en momentos obvios, como cuando algún personaje tiene la boca tapada, tiene algo en la boca o está comiendo, en esos momentos sí se escucha un cambio, pero no en los otros. Algo que suele ser característico en los doblajes de la plataforma tiene que ver con el tema de los agregados, chistes, referencias o algo así, pues en este caso no hay prácticamente ninguno. Además de que la serie creo que tampoco lo necesitaba del todo. Quizás el único que pude escuchar fue en el capítulo 6 cuando Pop bulle del monstruo que lo persigue en el bosque y le dice el lindo gatito. Como comentaba al principio el doblaje me gustó bastante, de hecho aún con todos esos detalles termina por estar bastante más cuidado que otros que vi recientemente. Si bien no es perfecto, creo que para la segunda parte es bastante claro o notorio las cosas que se podrían llegar a mejorar y mantener ciertas cosas de esta primera parte. Pienso que funciona como un primer acercamiento a la serie o incluso si quieres repasar solo algunos cuantos momentos. Puede haber algunas cosas que te causen conflicto en un principio, pero el doblaje sí llega a mejorar de alguna manera con el pasar de los episodios. Antes de terminar vayamos con algunas cuantas curiosidades que me pude encontrar. En el capítulo 12, cuando Hader llega a ver a Hünkel y el del pelo plateado le pregunta por su visita y este dice que es una inspección de rutina, el personaje suena completamente diferente a como suena posteriormente. Y en el capítulo 16, cuando llegan con el tío de Mam y hablan de que lleva a ayudarlos para salvar a la princesa, a Mam se le mueve la boca. Sin embargo, quien habla es un miembro del grupo de Papunica, No Man. A rescatar a la princesa Leona. ¿La princesa? Así es. La princesa de Papunica está cautiva en la isla Volga. Si les gustaría ver un video con todas las curiosidades del doblaje no olviden dejarlo en la parte de los comentarios. Y eso ha sido todo por el video de hoy. No olvides comentar, darle like, suscribirte y nos vemos en la próxima. Adiós.